Si hay algo extraño en tu vecindario, no dudes en llamar a Dos Fantasmas Detectives y sus posibles conexiones al universo de Sandman Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saludo a Jorge Esta semana vimos los episodios de la serie Dead Boy Detectives Basada en los cómics de DC Comics para su línea vértigo Esta línea de cómics enfocados en fantasía y temáticas más adultas Que DC Comics tenían los 90, de donde salieron series populares como The Sandman, Preacher, Transmetropolitan, Fables Esta serie casualmente ocurre dentro del mismo universo de Sandman Son personajes que Neil Gaiman y Mark Warner crearon dentro del universo de Sandman Y los expandieron a su propio cómic La serie nos presenta a Charles y a Edwin, dos adolescentes fantasmas Que escapan de la muerte y al rechazar irse al más allá Fundan una agencia de detectives para ayudar a vivos y muertos Con todo tipo de casos paranormales Uno de esos casos los coloca en el camino de Crystal Una chica con la habilidad psíquica de ver fantasmas Y también Nico, una víctima de una experiencia cercana a la muerte Estas dos chicas se convierten en la conexión de estos detectives para el mundo de los vivos Y en el proceso son perseguidos por una extraña bruja que busca la inmortalidad También son perseguidos por un demonio llamado David Y al mismo tiempo por la enfermera nocturna Un agente del más allá que busca llevarse a los fantasmas Al inframundo a donde pertenecen Me encantaron dos cosas en particular de esta serie Uno, el intro realmente te pone en el mood de la serie Lo que es esta combinación de horror con comedia Mientras que al mismo tiempo me gustó que son ocho episodios Casi de una hora todos Pero con todo y que tienen una narrativa bien específica Bien entrelazada La serie se siente bien stand alone Los episodios se sienten bien individuales Y al mismo tiempo Netflix si dejó el recap al inicio de cada episodio Se siente refrescante tomando en consideración Que una vez más Netflix lanzó todos los episodios de esta serie el mismo día No había problema si lanzabas cada episodio uno a la semana Realmente me hubiese gustado ver más esta serie dentro de una HBO Que si hubiese lanzado en los episodios de esa manera Y no todos de una sola Lo cual me lleva a otro punto Que Netflix prácticamente no le dio ningún tipo de promoción a esta serie Tomando en consideración que la serie es un spin-off de Sandman Y ocurre en el mismo universo que The Sandman Y Sandman fue una de las producciones más populares de Netflix de los últimos años Uno pensaría que este es como que el pequeño huesito que nos dan a nosotros Los perritos que estamos desesperados por ver una nueva temporada de Sandman Realmente debieron haber hecho más Si simplemente no depositarla en el feed Se nota que esta serie está invirtiendo bastante presupuesto Para darnos esta visión del inframundo Está llena de imaginación Llena de efectos visuales Partemente como en su segunda o tercera escena del primer episodio Ya te está diciendo que está dentro del universo de Sandman Ya aparecen personajes de Sandman Y en vez de darte esta sensación de tener curiosidad De disfrutar la serie De ver el mundo de esta serie Simplemente te deja la sensación de cuando va a salir Morfeo Y es extraño porque los mismos personajes Los Dead Boy Detectives Han tenido este extraño viaje En su adaptación a live action Ya que aparecieron como personajes de la serie de un patrol Que técnicamente por ser un canal diferente Era un universo diferente Con actores diferentes Pero la actriz que hace de la enfermera nocturna Que los está persiguiendo Sale en el episodio de un patrol Y es la misma que sale acá en Netflix Por lo que he leído Negociaciones tanto entre Netflix Y HBO Para ver que se les permitía colocar de Sandman O que no se les permitía colocar de Sandman Tienen en la producción a Greg Berlandi Que nos dio un universo bastante rico Con su visión de Arrow y Flash Pero todos sabemos que tanto Arrow, Flash y Supergirl Después de sus primeras temporadas Que fueron muy buenas las de cada serie A partir de su segunda temporada Esas series se caen totalmente Muchas gracias por acompañarme a este video De la ruta que nos vemos en la próxima Dale like y subscribe